Hola, soy Javier García Orza, director del Laboratorio de Cognición Númerica de la Universidad de Málaga. Quería invitaros al curso sobre discalculia. La discalculia es una dificultad para el aprendizaje de las matemáticas que afecta entre el 5 y el 7% de la población. Y a pesar de las consecuencias importantes que tiene, es una gran desconocida. En este curso yo mismo y la profesora Iwet Costa, fundadora de Happy Mind Training y especialista en la intervención en matemáticas con niños con dificultades, os enseñaremos qué es la discalculia, cómo se evalúa y la mejor manera de intervenir en esta dificultad. Este curso no presupone conocimientos previos, así que está abierto a cualquier persona interesada en la discalculia. Así que si eres un estudiante de psicología, logopedia, pedagogía, magisterio, un profesional que trabaje en el área de la educación, o simplemente un padre que esté preocupado por las dificultades que muestra su hijo en las matemáticas, este es tu curso. Te esperamos.